¿Cómo la violencia ha arropado a la mujer dominicana? ¿Cuáles políticas impulsaría usted desde el Congreso para combatir la violencia contra la mujer? Mira, también es cultural la violencia contra la mujer o hacia la mujer. Forma parte de la cultura y se nos dice que viene desde la cultura española. En España usted escucha cada momento que se hacen este tipo de desatinos. Yo creo que la mujer, la mujer principalmente, es la que debe asumir cada día más poder insertarse en la sociedad como un ente social de desarrollo de verdad. Y seguir exigiendo el mismo nivel del hombre, seguir exigiendo un lugar que es el que le pertenece en la sociedad. Como más se combate este tipo de situación, la violencia hacia la mujer, es definitivamente con la educación de un pueblo. Un pueblo más educado, un pueblo más culto, es un pueblo que tiene un mayor comportamiento. Lo que quiere decir Robert Ivanov, que para combatir esa violencia hacia la mujer, nosotros debemos demandar que el nivel educativo del pueblo dominicano se eleve cada día más. Porque yo me doy cuenta, yo me crié en un barrio, y me doy cuenta que los que estudiamos y los que llegamos a cierto nivel, no practicamos ese tipo de cosas. Sin embargo, los que se quedaron por allá atrás, uno oye cierta noticia de violencia, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se combate esto más? La mujer, tomando su sitial en la sociedad y elevar el nivel educativo de este pueblo, que debe ser una responsabilidad consustancial de todos los ciudadanos. Elevemos la educación. Tenemos una última pregunta.